bien, entonces como habíamos dicho, fourth cuarto como número ordinal cuarto piso, en el cuarto piso vamos a tener estos dos últimos profesionales el primero es el Dr. Jared Cho Cho, apellido chino Jared Cho nombre de varón y este doctor dice, fíjense esta especialidad General Practitioner nosotros lo vimos en el pdf de médicos especialistas como Family Doctor es lo mismo, General Practitioner que Family Doctor quiere decir médico clínico General Practitioner médico clínico hay que ir hasta el cuarto piso para ver al médico clínico ¿sí? bien y dice ver para y lo que tenemos acá son dos palabras son dos palabras transparentes General Medicine Medicina General ¿sí? médico clínico ver para los puntos Medicina General ¿sí? realmente salvo que nosotros ya vayamos directamente al especialista generalmente es el primer médico al que vamos y que muchas veces nos puede dar sin necesidad de ir a un especialista si no es necesario el médico o la médica clínica nos puede tratar perfectamente ¿sí? bien así que bueno seguimos muy bien seguimos entonces luego de médico clínico tenemos a esta doctora doctor Regina Beverly doctora Regina Beverly Regina bueno es de origen italiano en realidad ese nombre Regina si lo traducimos directamente del italiano Regina quiere decir reina ¿sí? en italiano Regina quiere decir reina existe en español el nombre reina como nombre propio de mujer pero no es tan común o sea no es que lo vemos de nueve de cada diez mujeres ¿sí? pero existe el nombre reina bien Regina Beverly entonces ¿sí? y esta es la especialidad que vimos en un pdf anterior obstetrician ¿sí? obstetrician esa es la especialidad de la doctora Beverly ¿sí? obstetra obstetra bueno y aquí donde dice si for ver para tenemos esta palabra en español que es en inglés sería pregnancy 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 y en español sería embarazo ¿sí? o sea cuando ustedes saben que están embarazados van a la o tienen sospecha van a la obstetra ¿sí? o el obstetra puede ser varón también habitación 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 408 ¿sí? entonces en el cuarto piso tenemos al general practitioner al médico clínico y a la en este caso la obstetra obstetrucción ¿sí? bien y aquí terminamos digamos con el cuadro del personal ¿sí? del hospital y sobre este sobre este cuadro es que vamos a ver estos dos ejercicios el primer ejercicio que es el número dos nos dice read que quiere decir leer ¿sí? lo podemos traer así como lea ¿sí? tipo imperativo lea o leer ¿qué cosa? o sea esto directory el directorio o la nómina de personal ¿sí? del hospital leer la nómina de personal del hospital que es lo que tenemos aquí en este cuadro después eso ya lo hicimos leer la nómina de personal dice then después o luego ¿sí? nos dice choose elegir o elija luego elegir las respuestas answers respuestas correctas correctas ahí se pronuncia una sola de las r que hay correct answers las respuestas correctas entonces ejercicio leer la nómina de personal del hospital luego o después elegir las respuestas correctas ok tenemos solamente tres ítems lo primero que nos está preguntando en este caso el ejercicio en el ítem uno es what que puede ser que a veces se tiene que traducir como cual aunque no signifique cual pero a veces hay que traducirlo así cual es y aquí tenemos la palabra purpose propósito en el sentido de objetivo ¿no? ¿qué es el propósito? no ¿cuál es el propósito de la preposición perdón la palabra of que quiere decir de de este dice ¿cuál es el propósito dice de este dice document ¿cuál es el propósito de este documento? o sea de la nómina del hospital ¿no? de ver dónde está cada uno qué es lo que hace dónde lo podemos encontrar bien a ver entonces tenemos cuatro opciones de las cuales solamente una es la correcta al cien por cien las otras pueden ser algunas parecidas alguna nada que ver ¿sí? bueno vamos a ver la opción A dice locating localizar locating entonces localizar localizar dice departments los departamentos o servicios nosotros en español en español le decimos servicios ¿sí? localizar los servicios del hospital esa es la opción A luego tenemos la opción B dice listing listar ¿sí? listar positions dice acá listar los puestos más allá también significa posiciones en este caso estamos hablando de puestos puestos de trabajo en el hospital listar ¿sí? los puestos para el personal ¿sí? staff recordemos que es personal ¿qué puestos para el personal? los puestos que están la palabra es available disponibles listar los puestos disponibles para el personal eso dice la opción B vamos vamos a la opción C helping ayudar helping es ayudar ayudar a quién people a la gente ¿sí? people gente ayudar a la gente ¿a qué? find a encontrar ¿sí? find el verbo find entonces encontrar ayudar a la gente a encontrar ¿qué cosa? el personal staff del hospital hospital entonces la opción C ayudar a la gente a encontrar al personal del hospital opción D providing proveer o brindar ¿sí? providing proveer o brindar ¿qué cosa? information tenemos acá información ¿de qué tipo? contact información de contacto o información para ponerse en contacto ¿sí? la información de contacto es email número de teléfono número de celular interno a ver que sería número de teléfono sería el teléfono del hospital y después el número de interno del servicio o del consultorio donde está entonces proveer información de contacto y acá dice empley hasta la E empley quiere decir empleado proveer información de contacto de cada empleado sería cómo ponerse en contacto con cada uno de los empleados de la nómina bueno entonces de acuerdo a lo que vimos de las opciones A B C y D tratando de responder a la pregunta que nos dice la número 1 ¿cuál es el propósito de este documento? para ustedes ¿cuál es el propósito del documento de las cuatro opciones que hay ahí? puede ser el C de una por favor ¿cuál? el C bien ¿alguien que no esté de acuerdo? ¿todos están de acuerdo en el C? ¿la B también puede ser o no? ¿la B yo te diría? no para mí la D puede ser la opción la D bien pero la D no tiene el contacto o no 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 tiene no puede brindar el contacto del personal para informar digamos al claro dar la información del contacto es darte por ejemplo mínimamente o sea sería si si el la nómina ahí el departamento no lo tiene brindárselo para poder comunicarse o algo así puede ser claro que te den un mail un teléfono el interno generalmente te dan el teléfono en el hospital y después o el teléfono del servicio y después interno rara vez rara vez si no te lo da el profesional rara vez te van a dar el número de teléfono del claro yo por ejemplo hasta donde yo escuché yo trabajaba en la parte de la guardia y siempre escuchaba que el jefe del servicio pedía a la dirección de enfermería pedía gente para que para que pueda ayudar en la guardia cuando faltaba gente digamos como pedía personal ayuda para que venga otro otro enfermero digamos entonces puede ser la C puede ser la C sí la B sería la B era listar la lista disponible del personal claro cuáles son las vacantes las vacantes que hay en este caso no están en la vacante available staff position sería puestos disponibles o vacantes para el personal sí a veces hay en algunos hospitales yo he visto sanatorios algunos algunos lugares donde ponen este generalmente lo ponen después en internet en linkedin o en algunos lugares para pedir personal pero a veces también en algunos lados los ponen en el pasillo en alguna en algún lugar sí en la misma tabla o también lo que hacen es mandar los whatsapp a los enfermeros y ponerle ya ponerle el día anterior a donde tienen que ir también eso es lo que también yo escuchaba claro sí pueden hacerlo desde la supervisión o directamente desde la jefatura del servicio generalmente los enfermeros pero esto es de acuerdo a la institución también generalmente pueden ser o al hospital claro 48 a veces avisan antes de que termine la semana incluso pueden avisar bueno ya saben por ejemplo yo tengo gente conocida que trabaja por ejemplo el centro en clínica de rehabilitación neurológica por ejemplo y tienen trabajan 48 por 48 o sea trabajan tienen dos turnos de guardia y después dos días que no trabajan y dos así y bueno y después se considera si le piden trabajar un franco porque necesitan ahí después claro pero bueno ya demasiado o sea ya y eso no son turnos de 12 horas pero cuando son turnos de 2 horas ya es bastante trabajar 48 por 48 claro así que bueno entonces sí la opción correcta es la C cuál es el propósito de este documento ayudar a la gente a encontrar al personal del hospital ¿sí? esa es la opción correcta en la número uno bien vamos a la número dos a la ejercicio dos item dos tenemos la palabra who que quiere decir quien también en algunos casos se lo puede traducir como que pero en la primera traducción la primera acepción es quien bien dice who is quien está dice best mejor quien está mejor dice qualified quien está mejor calificado quien está mejor preparado ¿sí? to para esto quiere decir por o para en este generalmente más para quien está mejor calificado para dice examine que es revisar o examinar quien está mejor calificado para revisar dice vamos a empezar con esta expresión que dice five primero cinco fíjense que hay guiones separando las palabras es como una sola expresión toda junta five es el número cinco year es año y old vendría a ser de edad en este caso cinco años de edad quiere estar mejor calificado para revisar a una persona de cinco a un individuo o a un alguien de cinco años de edad y después dice cómo está esa persona sick s y latina ck quiere decir enfermo o enferma sick que tiene una enfermedad entonces la pregunta del ítem dos dice quién está mejor calificado o preparado para revisar o examinar a una persona de cinco años que está enferma y ahí tenemos cuatro de las de las personas que vimos acá en la nómina opción a el receptionist opción b el lab technician opción c pharmacist opción de pediatrician el pediatra ¿cuál? la d la d la letra d o sea qué médico pediatra el pediatra muy bien exactamente el pediatra es el mejor ojo si no hay ningún pediatra bueno te lo puede revisar al nene o a la nena o al bebé o a la beba un clínico obviamente ¿sí? pero de los cuatro que están ahí de los cuatro que están ahí en las opciones el mejor preparado para revisar con un chico o una chica de cinco años un nene o una nena de cinco años es el pediatra bien muy bien entonces número dos opción de vamos a la última de este punto ¿sí? la pregunta dice what que ¿sí? y acá tenemos el verbo can el verbo poder el pronombre you o sea vos ¿qué podés dice infer what can you infer inferir ¿qué podés inferir about acerca de o sobre bueno esta palabra ya la habíamos visto muchas veces patients ¿sí? ¿qué podés inferir sobre los pacientes dice being que están siendo este es el verbo siendo ¿sí? están siendo prepared dice preparados para una como vimos anteriormente heart surgery para una cirugía surgery de corazón este vendría a ser para ¿sí? por o para for ¿sí? ¿qué podés inferir de las cuatro opciones que hay acá qué podés inferir acerca de los pacientes que están siendo preparados para una cirugía cardiovascular opción A they dice ellos o sea para no repetir la palabra pacientes ¿no? they see ellos ven al dice surgeon recuerden la palabra esta que era cirujano al cirujano general ellos ven dice al cirujano general dice last al final last quiere decir último o por último al final opción B ellos otra vez son are son treated tratados ¿sí? by o sea por son tratados por dice treated by doctor gupta son tratados por el doctor gupta que es la doctora o le habíamos dicho que era doctora que también es cirujana cardiovascular entonces la opción A ven al cirujano general a lo último opción B son tratados los pacientes por el doctor gupta opción C ellos tienen el verbo have tener este este vendría a ser el posesivo de ellos o sea su o sus tienen sus operaciones operaciones otro sinónimo de cirugía en si la preposición on en y como habíamos visto first floor primer piso si se tienen sus operaciones o se operan en el primer piso es la tercera opción sobre los pacientes que están siendo preparados para la cirugía del corazón opción de ellos otra vez la palabra de must es el verbo deber o sea es lo que es una obligación deben ellos deben no del verbo deber de prestar plata o de ver algo sino del verbo deber como obligación tener que ellos deben visit visitar doctors deben visitar doctores en múltiples si pisos si tienen que visitar doctores en múltiples pisos bueno acá es llegar muy fino pero en general dice que puedes inferir sobre los pacientes que están siendo preparados para una cirugía de corazón hay algunas que son verdad al 60% hay una sola que es verdad al 100% o sea hay una que no tienen que es totalmente falsa si si a ver cuál les parece usted que es la correcta de las cuatro creí ahí la B la B la B de bebé decís vos si porque a veces veo la B que tienen que ver al doctor Gupta que es el cardiólogo si o sea esta es la que no esta es la que es 0% si o que dice se operan en el primer piso en el primer piso no están no hay ningún doctor ni nada que ni dice que haya quirófano si en el primer piso está en el tercer piso pero no el tercer piso está el cirujano en jefe o sea el jefe de los cirujanos y en el segundo piso está el cirujano cardiovascular que también es que es justamente el doctor este de la doctora entonces vamos entonces por eso dice que digo yo obviamente que en el primer piso no es si bien hay que dice tienen que visitar doctores en múltiples pisos hay doctores que no van a visitar para la preparación para una cirugía este no salvo que la a ver acá no dice si los pacientes estos algunos están embarazadas porque si no si bueno capaz que tenés que ir a ver a los tetra para ver si tiene algo te prescribe algo o te da alguna normalmente es el médico clínico que lo lo como se dice lo traslada al cardiólogo para que se haga en general sí general y sobre todo cardiólogo y en neurología también pasa lo mismo generalmente se derivan el médico clínico es el que deriva al cardiólogo y al neurólogo porque son digamos especialidades delicadas directamente lo mismo pasa en psiquiatría que primero pasa en general en el 99% de los casos primero pasa por la parte de salud mental a tí psicólogo o una psicóloga y después el psicólogo o la psicóloga te deriva a psiquiatría si ven si es necesario que vayas a ver al psiquiatra claro en una carpeta médica en psiquiatría para vos que ojalá que nunca les pase pero bueno por favor pero si es necesario a veces no todas las patologías psiquiátricas son de las que uno se imagina no me van a dar cinco pastillas para tomar tres veces al día no bueno ojalá que no no es que todos los días van a bueno usted tiene que tomar citalopram tiene que tomar este bromacepam bromacepam es lo más suavecito que te pueden dar que te apina bueno estoy hablando ya de marcas comerciales tranquinal bueno y lo más fuerte ya cuando ya pasamos el límite o sea ya lo más fuerte una de las cosas más fuertes ya cuando te tienen que dar ya antipsicóticos claro bueno pero eso ya es muy muy jodido porque ya hay una enfermedad una patología una patología de base que puede ser esquizofrenia cero que puede ser demencia sí o paranoia también sí es muy jodido por eso se dan antipsicóticos sí que es muy jodido tomarlo sin prescripción médica es muy jodido entonces la opción sería el B la opción sería la B la mejor opción en este caso claro bueno vamos a pasar al último ejercicio que es cortito así ya les libero después más allá de que ya son 20 bien acá tenemos del 1 al 7 7 de las personas de la nómina del hospital y de la A a la G tenemos definiciones mini definiciones la definición A dice hay muchas que van a empezar con estas palabras a person who una persona que una persona que dice prepares prepara drugs ya lo vimos and medicine una persona que prepara drogas y medicamentos dentro de un osocomio cuál es cuál es dentro de estas 7 la que prepara o la que uno va a buscar medicamentos cuando está en la clínica en el hospital en el sanatorio anda a buscar esto farmacia claro acá está el número 4 farmacéutica entonces es la que va con la A 4 4 A ok seguimos en la punto B una persona que dice uses usa dice technology tecnología de qué tipo de imágenes imaging una persona que usa tecnología de imágenes por imágenes diagnóstico por imágenes cardiología exacto exacto sí sí el 5 el radiólogo sí o la radióloga ¿cómo? sería la B 5B la 5 va con la B con esta B sí la B vamos a la C a heart specialist especialista en el corazón ¿cuál de los 7 es? cardiología claro o sea el cardiólogo sí el cardiólogo va entonces número 7 letra C bien letra D a person who una persona que dice analyzes analiza samples muestras una persona que analiza muestras ¿cuál de estos profesionales es el que analiza muestras? técnico en laboratorio el 1 el 1 lab technician muy bien entonces el 1 va con la D muy bien la letra E una persona que dice bueno corta yo diría ahí que hace incisión más que aunque puede torcirse como corta pero hace incisión ¿sí? en el cuerpo body ¿sí? en donde en las operaciones operations open quiere decir abierto o sea que el movimiento del corte es para abrir quiere decir o sea que hace incisiones en sobre el cuerpo o en el cuerpo en operaciones serías en el 2 el 2 el 2 exacto el número 2 el número 2 entonces va con la letra E bueno la penúltima letra F a person who una persona que dice prevents previene o evita que los pacientes patients sientan ahí tenemos el verbo feel ¿sí? sentir y dice feel pero el verbo es feel una persona que evita que los pacientes sientan como dijimos pain dolor de las dos que quedan ¿qué número sería? ¿an este sienta? exacto el anestesista el 3 entonces el número 3 va con la letra F y por último por descarte igualmente número perdón letra G una persona que da la bienvenida a veces perdón que lo diga pero da la bienvenida si el recepcionista o la recepcionista exacto que da la bienvenida a los visitantes visitors y responde o atiende answers los teléfonos phones ¿sí? generalmente hay una recepción en cada piso está la recepción general que es la mesa de entrada puede ser también por ejemplo en el clínica se está entrando por Córdoba hacia la izquierda y después cada piso en cada especialidad hay una admisión o recepción también sobre todo cuando hay donde están en la parte de los consultorios externos no en el servicio en sí a veces sí hay en el servicio en sí por ejemplo en neurología en el clínica hay que darse todas unas vueltitas todo así pero está la admisión ahí en neurología y otras tienen directamente admisión digamos mucho más visible como cardiología en planta baja de clínicas hacia la pasillo a la derecha a la izquierda perdón cardiología después al fondo está clínica médica médica claro clínica médica atención demanda espontánea ¿sí? y otros más bueno y así bueno listo hasta acá entonces estamos con esto voy a parar la grabación de la grabación